El otro lado en el puente de la ansiedad vio acá Vivía aquí desde el valiente nacido en la patrulla Siempre era como un perro negro que era su nombre de actividades Venía a vivir con las luces la gloria de un puente Como era de lucha pero acostumbrado a matar Él ya sabía de qué perros y los pensaba matar Un día que llegó el cabecero llegó buscando a matar Y el beso estaba dormido ya nunca volvió a despertar El beso me oyó un ojido contando un pelo de mar Él ya sabía de qué perros y los pensaba Él ya sabía de qué perros y los pensaba Lupita no fue allá Con todas las flores marinas Con un paseo en altar Y las sigo hasta la tumba del panteón municipal Allá estaba en altar Allá estaba ya mi perro Sin que me vi sin dormir Que la mirara a su bello No me importaba mi Dios Y así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a tu hogar. Oh majestado que haya conmigo, y en el hombro de tu amor, quiero ver a que sea el camino, imponente mis ojos en tu mano. Esta noche me voy a levantar, esta noche me mande a beber, que difícil tener que disfrutar, sin que sienta que ya no me quiera. Oh majestad que haya dos años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a andar con los años, y a llorar con los mismos errores. Oh majestad que haya conmigo, y en el último trago te besa. Oh majestad que haya conmigo, y en el último trago te besa. Oh majestad que haya conmigo, y en el último trago te besa. Oh majestad que haya conmigo, y en el último trago te besa. Oh majestad que haya conmigo, y en el último trago te besa. Gracias por ver el video. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que ya sin ella no está enamorada. Ya no quiso escucharme y sus labios se abrieron. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alzé mi papa y brindé por ella. No podía despreciarme. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya está descrito que aquella mujer vendiera su amor. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle.